Me alegra poder transmitir las calorosas felicitaciones de la Academia Sueca a un escritor de semejante peso específico. Le ruego ahora que reciba de manos de Su Majestad el Rey el Premio Nobel de Literatura de este año. Fue su apasionada obra literaria de amplios horizontes, moldeada por una inteligencia sensual y un humanismo íntegro, lo que en 1990 le valió al escritor, poeta y ensayista Octavio Paz el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el único mexicano en ser laureado en esta categoría. Las lenguas son realidades más vastas que las entidades políticas e históricas que llamamos naciones. Un ejemplo de esto son las lenguas europeas que hablamos en América. Mis clásicos son los de mi lengua y me siento descendiente de López y de Quevedo como cualquier escritor español. Pero no soy español. El erotismo, la experimentación formal y reflexiones sobre el destino del ser humano formaron parte de los temas que el poeta exploró a través de un estilo innovador, donde la única etiqueta es que no tuvo el protocolo de un movimiento. Para algunos fue un poeta neomodernista, para otros existencial e incluso surrealista. Lo cierto es que sus letras lo consolidaron como uno de los escritores hispanos más influyentes del siglo XX. Cada aventura poética es distinta y cada poeta ha plantado un árbol diferente en este prodigioso bosque parlante. Si las obras son diversas y los caminos distintos, ¿qué une a todos estos poetas? No una estética, sino la búsqueda. Mi búsqueda no fue quimérica, aunque la idea de modernidad sea un espejismo. Un día descubrí que no avanzaba, sino que volvía al punto de partida. La búsqueda de la modernidad era un descenso a los orígenes. La modernidad me condujo a mi comienzo, a mi antigüedad. La ruptura se volvió reconciliación. Sucre así que el poeta es un latido en el río de las generaciones. Paz nació el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México. A los 17 años publicó sus primeros poemas. Entre sus obras más notables están los poemas Puerta Condenada, Piedra de Sol, Libertad Bajo Palabra, Salamandra, entre otras. Como ensayista, El laberinto de la soledad y La llama doble destacaron su reputación. Los españoles encontraron en México no solo una geografía, sino una historia. Esa historia está vida todavía. No es un pasado, sino un presente. El México precolombino, con sus templos y sus dioses, es un montón de ruinas, pero el espíritu que animó ese mundo no ha muerto. Ser escritor mexicano significa oír lo que nos dice ese presente, esa presencia. Oírla, hablar con ella, descifrarla, decirla. Tal vez después de esta breve digresión, sea posible entrever la extraña relación que al mismo tiempo nos une y nos separa de la tradición europea.